Con motivo de tres días de presentaciones en el Congreso esta semana, el ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, llegó al Capitolio el martes para una entrevista a puerta cerrada con el Comité de Inteligencia del Senado. El público no tendrá la oportunidad de saber de él hasta el miércoles, cuando testifique ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes. Volverá a las puertas cerradas nuevamente cuando converse con el Comité de Inteligencia de la Cámara el jueves. Cohen espera que dé una cuenta atrás de la escena de lo que afirmará es la mentira, el racismo y el engaño de Trump, y posiblemente incluso una conducta criminal cuando declare públicamente el miércoles según una persona con conocimiento del asunto. Se espera que Cohen proporcione lo que reclamará como evidencia en forma de documentos de la conducta de Trump, dijo la persona que solicitó el anonimato para hablar sobre el testimonio confidencial. Para RNA, Luis Orellana. Gracias por ver el video.